Para hablarnos más sobre la importancia de las vacunas, hoy tenemos al doctor Jorge Carrillo y a la doctora Ibelis Rivas. Qué bueno tenerlos a ambos hoy con nosotros. ¿Cómo están? Saludos, Valeria. Gracias. Bueno, la primera pregunta que tengo. Cuéntanos, ¿contra qué enfermedades puede uno vacunarse y cuáles son los riesgos de no estar al día en las vacunaciones de rutina? Sí, es bueno reconocer que las vacunas son una de las herramientas más poderosas que tenemos para protegernos en contra de estas enfermedades que son prevenibles. Actualmente en Estados Unidos hay 16 enfermedades que se pueden prevenir gracias a la vacunación rutinaria desde la infancia hasta la edad adulta. Y esto incluye la influenza, el virus respiratorio sensorial, papera, sarampión, varicela y otras enfermedades. Las vacunas nos ayudan a disminuir la gravedad de estas enfermedades y también el número de víctimas que tienen la enfermedad anualmente y las vacunas pueden prevenirlo. Hemos visto como vacunas han ya casi eliminado ciertas enfermedades peligrosas como el polio y la viruela, que son virtualmente o completamente eliminadas, pero todavía tenemos riesgos como el virus respiratorio sensorial y la influenza, donde tenemos vacunas que pueden prevenir las hospitalizaciones y las complicaciones de estas enfermedades. Doctora, cuéntanos, ¿cómo uno sabe si una vacuna es segura y eficaz? Las vacunas van, están por promedio de la FDA, los chequean y ven si están seguras y eficientes. Después que van por los exámenes por el FDA y ya están en el mercado para dárselos a los pacientes, siguen el FDA y el CDC viendo cómo están reaccionando los pacientes. Y hacen más recursos a ver qué deben de cambiar de la vacuna. Las vacunas en sí son monitoreados bien cercamente por el FDA, por el gobierno y por el CDC. Y doctora, le hice esa pregunta porque como ustedes bien saben, hay muchas personas que a veces tienen dudas si ponerse o no una vacuna, dudan si es segura, tienen miedo de los efectos que pueden suceder en el futuro. Por eso es importante también hacer preguntas. ¿Qué recomiendas a los pacientes, qué preguntas les recomiendas que hagan a sus farmacéuticos, doctores o profesionales de salud sobre las vacunas? Sí, su farmacéutico es miembro de tu equipo de salud. Debes de visitar tu farmacia local que está en cada esquina de tu barrio y preguntarle a su farmacéutico cuál vacuna es adecuada para mí. ¿Cómo puedo obtener una cita? Si no necesito cita, puedo llegar sin cita y ponerme la vacuna. E información importante sobre la vacuna, cómo puedes proteger a usted y también a tu comunidad. Y muy importante también, además de hablar con sus médicos, ¿dónde uno puede también obtener más información? Y les hago esa pregunta porque como bien saben, hay personas que van a unos sitios en internet que no te dicen la verdad y tristemente las personas le creen a esos. Es una pregunta interesante porque una encuesta reciente demostró que muchos de los adultos no saben cuáles son las vacunas que son recomendadas para ellos. Y los médicos piensan que es bien poco probable que ellos reciban la vacuna. Que son recomendadas por el CDC como la vacuna de influenza, de COVID, del tétano, diphtheria, pertussis o del pneumococco, entre otras. Pero también hay vacunas que los doctores pueden recomendar en base a la edad, el estado de salud y el estilo de vida. GSK acaba de poner una aplicación nueva a la disposición de los profesionales de la salud y los pacientes que se llama EasyVax. EasyVax es una palabra y se deletrea E-A-S-Y-V-A-X.com y esta aplicación ayuda a que los doctores refieran a los pacientes a la farmacia de comunidad para recibir la vacuna y también permite que los pacientes identifiquen las vacunas que necesiten, localicen la farmacia y puedan hacer citas rápidamente para recibir la vacuna. De nuevo, EasyVax.com. Sí, y me encanta que tocaste ese tema porque cuando yo era niña, mis padres sí mantenían un registro de todas las vacunas que ya nos habían puesto y la que ya no nos habíamos puesto como adulta. Yo no he hecho eso, pero como usted es bien claro dice, hay que hablar con sus médicos, hay que ir a esa página de internet que ustedes mencionaron para estar al día e imitar a nuestros padres y ser responsables con las vacunas. Muchas gracias a ambos por estar aquí con nosotros hoy en Telemundo 62 al mediodía.